A veces me pregunto por qué estamos juntos noche y día por qué nos extrañamos y también nos celamos todavía si no recibo flores para mi aniversario y discutimos tanto será costumbre nuestro amor, será costumbre nuestro amor, será costumbre A veces me propuse llegar sonriente a casa y abrazarte y no encontré palabras para decirte cosas y callaba Será esta cobardía, este temor tan grande de perderte Será costumbre nuestro amor, será costumbre nuestro amor, será costumbre Ah querido mío, aunque duela reconocer, es imposible volver a empezar Las cosas pasadas, si ya no conmueven, no sirven de nada Estoy muy convencida, muy muy sincero Amarnos para siempre, un día adorarnos Pero el frío destino se puso en el camino de nuestras vidas Y hoy es costumbre nuestro amor, hoy es costumbre Y hoy es costumbre nuestro amor, hoy es costumbre Ah querido mío, aunque duela reconocer, es imposible volver a empezar Entonces te invito, cerremos el libro y punto Final 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 Fue Final Gracias.